Voy a escuchar, hacer un llamado al ministro de Interior Policía Chubasque. El fin de semana, recuerden que hablamos de la visita que él estuvo haciendo, él no, una comitiva del Ministerio de Interior Policía, donde lo encabezaba la gobernadora Xiomara Cortés, así como también el alcalde y otras autoridades. No, la número uno, señor director, la número uno que voy a decir, director de esa noche. Aguantenme ahí. Entonces, esta situación fueron a ser un día seguro. Allí se hicieron tipificaciones de sangre, se hicieron algunos juegos deportivos, charlas, y se hizo entre viernes y sábado, este fin de semana. Y eso es aplaudible. El esfuerzo que está haciendo el ministro de Interior Policía, hay que reconocerlo. Aunque este cáncer, siempre he dicho que la delincuencia es un cáncer, en los países como el de nosotros, en vía de desarrollo. Es lamentable de que, por ejemplo, los esfuerzos que está haciendo, Mereza Tosa Martín, donde se militarizó por los altos índices de delincuencia, los tiroteos, entre bandas, los atracos, los robos, y se hizo un esfuerzo. Lamentablemente, es lo que yo decía, hay que darle continuidad, no podemos descuidar. Ya el fin de semana, precisamente el viernes, el ministro hizo el lanzamiento de Mi País Seguro en el municipio, digo, perdón, en la provincia de Santiago, y algunos sectores populares donde se iba a dar inicio. Mi País Seguro. Pero, ya en San Francisco, miren ustedes estas imágenes, señores de todo ahora sí, la número uno, como realmente, situación, tiroteo, que uno creía que, bueno, de hecho, nosotros vimos las líneas en los primeros días de Mi País Seguro, y específicamente en el centro de San Martín, la gente llamó, que todo estaba tranquilo, que ya se había vuelto a la normalidad, a la seminormalidad. Y miren ustedes lo que ocurrió este fin de semana, un tiroteo. Entonces, yo no puedo, yo no puedo aceptar, y con esto le hago un llamado al general, Fegereira Veras, quien es el director regional, nordeste de la Policía Nacional, de que un tiroteo en un pueblo tan pequeño como San Francisco de Macorís, la policía no llegue en menos de cinco minutos, se supone que la policía anda patrullando en las calles de San Francisco, y el centro de San Martín está fácil de llegar, de hecho, está a menos de tres minutos, es más que tres minutos, dos minutos del cuartel de la Policía Nacional, es más, esos tiroteos se escuchan en el cuartel de la Policía Nacional, en San Francisco de Macorís. Entonces, los delincuentes van a seguir, los enfrentamientos y todo eso, es la respuesta de la policía, que debe ser más rápida, más efectiva, pero tiene que ayudar al esfuerzo que está haciendo el ministro Chubasque, porque el ministro se apoya de la policía principalmente, aunque el plan Mi País Seguro, entran varios factores, y es un proyecto multi-institucional, entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, pero en ese entrar es la Policía Nacional. Roberto, Roberto, me dice, me escribe un televidente, basado a tu comentario, que fue a la policía que sacaron del sector rabo de chivo a tiro, en esas imágenes que presentamos ahí, o sea, que la policía intentó penetrar, y los moradores no permitieron que la policía entrara. Pero cuando se armó eso, la policía duró mucho para llegar, yo sé que fue la policía, pero es la respuesta que no debe ser muy... ¿Tú sabes por qué lo operaron a tiro? Por eso mismo, mira la semana pasada, se armó un enfrentamiento, tiro, piedra y de todo. La policía no llegó a tiempo, ese es el detalle, es la respuesta, porque hemos dicho que en vez de hacerlos incómodos, inservibles, obsoletos, retenes, si la policía está patrullando por ahí, evita cualquier cosa, porque la policía debe de ser preventiva, a eso que yo quiero hacer hincapié. ¿Por qué pensaron que eran de Navidad, Roberto, esos tiros? Por Dios, Luis, por Dios. Tiene que ser. Luis, Dios. No, no, es que es lógico lo que Roberto dice, que esos disparos se escuchan, y siendo de noche, donde no hay tanto tránsito, porque, Roberto, hay personas mucho más, un poquito, o ya estando en la parte de la salida, la salida hacia Santo Domingo, que escuchan los disparos, cuando anteriormente más constantes, se hacían a las 11, 10, 12 de la noche, y que nadie podía dormir, el que tiene su casa de sin, no puedo dormir tranquilo, y el que sabe que yo le digo esto, sabe que el que tiene su casa de sin, yo viví esa experiencia, cuando a veces, por donde yo vivía, sucedía este tipo de actos, pero no tan frecuente, y tenía que ponerme debajo de la cama, y las piedras también, a veces que lanzaban, en este caso, ahí no se ve, pero los tiros sí, incluso, tanto me recuerdo, en pleno confinamiento, hubo, pero que parecía el viejo oeste, en Texas, en los Estados Unidos, entonces, lamentablemente, eso no se puede, y es como tú dices, Roberto, la policía tiene un rango, de zona, de patrullaje, que no lo hacen, no lo hacen, lamentablemente, sí, Luis, 100% de acuerdo contigo, y yo lo que digo, y el mismo ministro lo ha dicho, el mismo presidente, necesitamos una policía preventiva, repito, en casillas, ponlo entre comillas, entre paréntesis, en negritas, subrayelo, preventiva, para evitar eso, para evitar que la policía, tenga que salir corriendo, de la delincuencia, porque eso me da a mí a entender, de que ese plan, que el ministro de Interior Policía Chubasque, que devuelve tu arma, el mando con tu arma ilegal, y esto, ese desarmio de la población, en el sector San Martín, de San Francisco, no existe, en San Francisco, no hay una prevención, Roberto, y qué pasó con los, con los oficiales, las autoridades, que iban a estar en todas las esquinas, como cuando inició, esto del proceso, de mi país seguro, que la intervención en San Martín, yo no lo he vuelto a ver, en todas las esquinas, habían dos, pero mira el resultado, mira el resultado, a raíz de que ya, no está intervenido el sector, mira, como ya se están haciendo, esos impactos de bala, esos enfrentamientos, entre la policía, y los moradores, fue tan precoz, demasiado precoz, la idea, no te arrasques, no Roberto, en realidad es así, en realidad es así, yo como decía, al inicio del programa, es lamentable, que las autoridades, la policía nacional, haya tirado por la borda, todo el esfuerzo y sacrificio, que ellos mismos, en conjunto, con el gobierno de la república, han hecho, para mantener, un poquito más, la seguridad, en uno de los barrios, en los cuales, había más inconvenientes, aquí en San Francisco de Macorís, como lo es, el sector San Martín, cariñosamente, rabo de Chivo, yo creo que, es muy lamentable, ellos deben de ponerse los pantalones, y continuar como lo estaban haciendo, no pueden aburrirse, tan rápido, de las medidas, roberto, lamentablemente, y ustedes, y ustedes que son mis compañeras, y todo el público, que nos está viendo, yo tendré que decir lo siguiente, pero entiendo de que es la realidad, creo, que cuando vuelva, a pasar, otro suceso, como, las últimas víctimas, que tuvimos ahí, dentro de ese sector, volveremos a ver, las medidas, endurecidas, de parte, del ministerio, de la policía, de la policía, que dirige Chubasque. porque, perdón, 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 yo decía, reitero, el ministro, o sea, el ministro de interés, de la policía, de Chubasque, está haciendo, porque es lo que hace el plan, y lo pone en ejecución, lo que deben de mantener, al seguimiento, son los diferentes directores, de los, de los destacamentos, de la policía, ese patrullaje, no pudo haber bajado, y yo estoy diciéndole, desde hace mucho tiempo, bueno, vamos a aprovechar al ministro, cuando vuelva, y vamos a extenuarle, lo que está sucediendo. no, mira, el ministro, yo le tengo, estoy esperando confirmación, de una entrevista, porque el ministro, yo le voy a decir las cosas, si no se las están diciendo, yo se las voy a decir. Hay que decírselo, porque, porque, ¿qué pasa? El tema es que no podemos bajar la guardia, y menos ahora en diciembre, ahora que debería de haber más presencia, esos policías, que, vimos la noticia también la semana pasada, un lanzamiento de nuevos miembros, nuevos miembros, mira, vehículos, camionetas, motores, kits, nuevos, oficiales, cámaras para los oficiales, que, entonces, que comience a patrullar, no hacer retenes, de por Dios, los retenes no resuelven nada. Pero es que Roberto, los retenes resuelven. Eso es un retene sorprendido de ti. Roberto, los retenes resuelven, resuelven, porque le llega un dinerito a ellos extra. ¡Eh! Pero Paola, de por Dios. ¡Eh! Otro precio.